La palabra gloriosa significa expansión y en este tiempo hay gente que está hablando que si Cristo viene y llegamos desde que nos convertimos a hablar todo sobre eso y seguimos y seguimos predicando que Cristo viene, pero hay un versículo clave que mientras el día dure hay que trabajar, mientras el día dure hay almas que están en la calle, mientras el día dure hay gente que está esperando una palabra de esperanza tuya, para que hay que cumplir lo que dice el libro de especialidad cuando dijo, más todavía hay esperanza para todo aquel que está vivo. Sí, más todavía hay esperanza porque los muertos no adoran. Si puedes rezarle el novenario cada mes, cada semana, lo que quieras, el aniversario, pero de ahí no se va a levantar. Pero mientras te queden un aliento de vida, por eso me gusta lo que decía el eclesiasteo, o sea, el proverbista, ya que lo escribió Salomón, cuando dijo, más todavía hay esperanza para todo aquel que está vivo. Hay gente que dice que para el adicto a droga no hay esperanza, para el brujo no hay esperanza, mentira del diablo. Si la Biblia me dice a mí que de modo que según lo que es Cristo no es la criatura, y las cosas que han pasado en aquí todas son esas nuevas. Si la Biblia me dice a mí que porque de tal manera, amó Dios a este mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se pierda, no se pierda, no se pierda, no se pierda. Satanás te susurra al oído, me voy a llevar a tu hijo, me voy a llevar a tu hija, me voy a llevar a tu esposo, me voy a llevar a tu esposa. mentira del diablo, si hay una palabra de Dios, él la cumplirá, si hay una palabra de Dios, él la cumplirá, si hay una palabra de Dios, él la cumplirá. ¡Ay, Dios puede adorar a Dios en que esta noche! Estoy citando Biblia, si hay una palabra de Dios, él lo cumple. No hay ventos del diablo, porque hay gente que son expertos diciendo Dios me dice. El cuidado cuando dicen que Dios me dio, cuando Dios no dijo nada. El problema de la iglesia, mi amor, hermano, no está en los dones, escuchen bien. El problema de la iglesia no está en los dones, porque tenemos muchos dones. Cantamos, predicamos, profetizamos, ministramos. El problema de la iglesia está en los brujos. Dios, que somos prestos para hablar, pero tardos para escuchar. Oye, ¿qué nos cuesta sentarnos en una banca a escuchar al pastor? ¿Qué nos cuesta sentarnos a escuchar a una escuela búmica? ¿Qué nos cuesta venir los cultos de oración? Pero cuando decimos agarrar el micrófono, no queremos soltar para nada más. No hemos perdido el cordial que yo cuando cantaba. Si queremos ser grandes adoradores en Dios, y escuchen bien lo que estoy diciendo en esta hora. Si quieren, pues puede llevar 20, 30 años. A Dios no le importa los años que tú llevas. Si tú quieres ser un gran adorador en Dios, comienza a sentarte. Si quieres ser un gran adorador en Dios, comienza a sentarnos. ¿Sabe por qué? Porque aquí todos somos soldados de fila. Puedo llevar yo 23 para 24 años predicando. Soy un soldado de fila hasta que Cristo venga. O yo vaya a su presencia. Podemos decir lo que sea. Somos soldados de fila. Porque la Dios habla que en el mundo tendrías aflicciones. Que estoy hablando bajo el tema de lo que produce el clamor del pueblo. Pero confía, yo vencí, al mundo. Tengo que ir, don Doniel. Doniel, sobrino de Calep, o sea, tenía linaje. Era un estratega. Venía de un linaje de estratega. Sabemos que Calep, en el mismo libro de Josué, en el capítulo 14, versículos de 6 al 12, habla de una histórica. El mismo que era espía con Josué, en un momento dado, se paró de frente y dijo, ¡Oye!